A ver, canta Colibra Ese nombre te han puesto Porque en el alma Dibes Que venido con tal Colibra Ese nombre te han puesto Porque en el alma La canción no es cólera La canción es Víbora Igualito los dos pican Señor Guardia Mi paisaje Mi paisaje ¿A ti está diciendo que dimisión? ¿Qué pedimos de fumar? Víbete al señor Dice mi chula ¿Qué es mi chula? ¿Cómo me pasa con patria? ¿Cómo se dice que no? ¿Para que dimiste? ¿Para que dimiste? ¿Qué pedimos? Mira, ¿por qué? ¿Para que me dió? ¿Para que me dió? ¿Por qué me dió? ¿O mi nos mandó a 25 años? ¿Para que me dió? ¿A las cosas? ¿Para que me dió? ¿No? ¿No? ¿Cómo no? ¿No teų? ¿No? 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 O ¿qué te doyajúte o diréis el patio marino? O ¿Tú chodis ojúte? ¿Tú chodis ojúteis. ¿Tú chodis ojúteis, ahí? A la mano no da mano. ¿Teky por chodis? ¿Tolico? Nooo kero, no es tan distrito, seniós miio. No es tan distrito. ¿Tení? ¿Tení, tí, tí? ¿Tens mi hijo también? ¡Aquí ha muerto un fotonillo! ¡Ay, Choro, no te llores, Choro! ¿Por qué te lloras, Choro? ¿Por qué lloras, Choro? ¿Por qué lloras, Choro? ¿Por qué lloras? Me he dificultado en la cama con mi querido. Calata con mi voz. Calata en la cama con... 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 ¿Y qué bebida has tomado? Qué bebida me ha tomado así con mi cabalita. Si quieres hacer el amor, ¿eh? Ahora vas a hacer dos minutos, por favor. ¿Cuándo te quiero cobrar? Me querías cobrar 500 dólares ahí. Oye, tu señora acaba de cobrar 500 dólares por hacer el amor? Sí. Y tú lo has pagado, ¿no? ¿Qué has hecho? Mucho esfuerzo. ¿Qué has hecho? Me he ido donde es la vecina. ¿Y? La vecina gratis. Eso es tener suerte. ¿Dónde has pagado? Eso es tener suerte. Te felicito. Gracias, vecino. Aguanta, Cholo. Aguanta, Cholo. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Has visto carrera? ¿Dónde está la barra? ¿Carrera? ¿Dónde está la barra? ¿Carrera? No. ¿La anda temprano a tu casa? ¿Quiere ir la partida? Si. ¿Ya vó? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué es eso, eh? ¿És qué? ¿ Zeiten la invitado? ¿El udín anot Gracias por ver el video.